Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para ver un poquito de lo sucedido en la jornada de ayer en el mundo de la NBA Jornada increíble, la verdad fue un espectáculo el partido entre Minnesota y los Denver Nuggets Ya estuve hablando en el día de ayer un rato del partido entre los Knicks y los Indiana Pacers Fue victoria de Pacers al fin y al cabo que lo catapultan a finales de la conferencia este Les voy a dejar el videito por allí arriba para el que quiera que lo vaya a ver Pero me quedaba el segundo partido de la jornada por ver y por comentar Así que vamos a hablar largo y tendido de todo lo que pasó en el partido y del pospartido también Porque hubo conferencias de prensa, hubo cosas importantes, hubo datos que la verdad son súper interesantes por delante También cosa que comencemos a vislumbrarnos y antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo Y comenzamos con lo que fue el partido un partidazo, realmente fue un partido para el infarto Fue un partido que arrancó mejor el equipo de Denver Nuggets, ya sea en el segundo cuarto sobre todo Arrancaron un poquito mejor ese segundo cuarto, sacaron un poquito de ventaja Estaba bien Denver por allí, estaba bien, parecía que dominaba y parecía que se lo llevaba bien el partido La verdad, parecía que se lo llevaban con tranquilidad El primer cuarto fue parejito, sí, e incluso Minnesota estuvo un pelín mejor en un momento que duró muy poquito la verdad Muy muy poquito Pero después Denver como que se mete en juego Y en el segundo cuarto como les digo, llega a sacar primero 13 puntos de diferencia Después saca 15 Al principio del tercer cuarto saca 20 Que acá fue el punto máximo de Denver en el partido Saca 20 puntos de ventaja y esto es muy interesante y muy importante ¿Por qué muy importante? Porque Minnesota es el único equipo en la historia de la NBA en remontar en un partido 7 de playoff Una diferencia de esta índole Es el primer equipo en remontar más de 15 puntos para empezar 20 nunca se había remontado, 16 tampoco Pero 20 puntos ahí establece un récord Minnesota Que no es poca cosa la verdad Es un récord interesante realmente Y habla, habla de las agallas que tiene este equipo de Minnesota Habla del amor propio de este equipo de Minnesota para no dejarse vencer nunca No, absolutamente nunca O sea, si le ganas a Minnesota, porque tampoco es un equipo invencible No hay equipos invencibles prácticamente Pero si le ganas a Minnesota le vas a tener que pelear Le vas a tener que luchar, vas a tener que transpirar un montón No iba a ser sencillo que le gane a Minnesota Y no solo no fue sencillo, sino que hasta terminó ganando a Minnesota Rápidamente Timberwolves se pone en partido Y en cuestión de 5 minutos más o menos se llega a poner a 6 unidades nada más De estar 20 abajo a estar a 6 en un abrir y cerrar de ojos Así, en 4 o 5 minutos la verdad Emparejó el partido completamente Gran actuación de Carl Anthony Towns en esos momentos tan complicados sobre todo Apareció muy bien Gobert muy bien también Edwards tuvo un partido medio complicado al principio Pero después de menos a más La verdad que McDaniels también hizo un trabajo fantástico El equipo como que se ponía en partido y el equipo agarró confianza Y eso es lo peor que le puedes hacer a un equipo Que tiene jugadores como Anthony Edwards Que tiene jugadores como Carl Anthony Towns Que tiene jugadores así Que realmente cuando se encienden están imparables Bueno, es lo peor que le puedes hacer Y la verdad que fue lo que le sucedió a Denver en el día de ayer Empezó a tomar diferencia de a poquito a Minnesota Y lo terminó ganando bien O sea, Minnesota no solo terminó ganando el partido Sino que lo terminó ganando bien Porque faltando un par de minutos, 3 minutos creo para terminar el partido Estaba 10 arriba Minnesota 10 puntos arriba llegó hasta Minnesota Lo que termina siendo una victoria hasta cómoda sobre el final Que los últimos 2 minutos la verdad que lo controló bien Minnesota Cuidó la pelota, algún puntito por allí metió Y con eso le alcanzó para llevarse el partido Fue un partido surrealista, fue un partido espectacular Fue un partido increíble De los Timberwolves que muy merecidamente están en las finales de conferencia Cuando nadie creo que creía en ellos Al principio de temporada todo el mundo se sorprendía Había mucha gente que ponía a Minnesota En los primeros lugares de los power rankings y estas cosas Minnesota muchas veces, en algunos, no en todos En algunos estaba bastante arriba Algunos lo ponían segundo, tercero, cuarto, cosas por el estilo Y la gente decía, no, que disparate Minnesota, Minnesota es un equipo para estar en play Minnesota capaz que ni clasifica a playoff Decía la gente Y la verdad es que han demostrado ser un equipo Que se ha convertido en el equipo probablemente que mejor ha jugado De la conferencia oeste a lo largo de la temporada Probablemente fue la mejor defensa del oeste todo el año Y la verdad que en ataques se han revuelto bastante bien también Se han revuelto bastante bien Más allá de que el equipo terminó tercero en temporada regular y todo En esta post temporada hasta el momento al menos Han demostrado realmente ser un equipo súper competitivo Le ganaron a Denver, el último campeón Ahora tendrán obviamente una prueba difícil también contra Dallas Dallas que viene de ganar a Oklahoma que fue el primero Del oeste en este caso Tendrá una prueba compleja y va a ser una linda serie Y muy pareja seguramente Pero la verdad que creo que hasta ahora Minnesota ha sido el equipo que más nos ha llenado el ojo Creo que en playoff Incluso cuando uno toma la conferencia este como parámetro también Y la verdad que si uno pone a Boston ahí Que ha sido el mejor equipo obviamente del este Y la verdad que Minnesota ha sido el mejor de todos De los cuatro que quedan es el que ha jugado mejor Y además reitero unas agallas, un amor propio de este equipo Que es para sacarse el sombrero Es increíble, es espectacular lo de este equipo Y ayer una vez más lo demostraron En este caso partidazo, partidazo del núcleo en general Más allá de que alguno podría haber tirado un poco mejor Lo que sea, la verdad Lo dieron absolutamente todo Y jugaron un partido surrealista entre todos La figura para mi gusto fue Carl Anthony Towns Fue para mi el mejor del equipo en el día de ayer 23 puntos, 12 rebotes, un par de asistencias, un par de robos Pero sobre todo la importancia de los puntos en determinados momentos Cuando el partido estaba más complicado Apareció muy bien Carl Anthony Towns Me encantó, me parece que fue claramente la figura del día de ayer Junto con un McDaniels que la rompió toda también La serie de McDaniels es espectacular Y los playoff de McDaniels son espectaculares Qué distinto hubiera sido todo el año pasado quizás, ¿no? Si hubiera tenido todo esto en Minnesota Qué diferente hubiera sido ya sea en el play-in contra Lakers O en la ronda contra Denver O contra el que le hubiera tocado si le hubieran ganado a Lakers Porque realmente hay que recordar que el año pasado Minnesota estaba sin Nasrid, sin McDaniels Bueno, Gobert fue suspendido también en aquel incidente Que hubo justamente por allí en el banco del equipo Que fue con Kyle Anderson, si yo mal no recuerdo La verdad que pasó de todo Qué distinto que seas hubiera sido Pero este año sí, están todos y están todos muy bien Y McDaniels ha sido una pieza fundamental Todo el año, pero ayer la verdad que la rompió toda 23 puntos para él también, muy clave 7 de 10 de campo Además jugó un partidazo Realmente jugó un partido brutal Realmente ya de McDaniels en el día de ayer Me gustó Gobert también La verdad que Gobert hizo un buen partido Especialmente en el segundo tiempo Lo hizo de buena manera Lo hizo de buena manera Protegió la pintura como nadie Lo hizo espectacular Terminó con 13 puntos, 9 rebotes Me gustó el partido Gobert Más allá de que sus números por ahí no dicen gran cosa Y que yo que yo sé que terminó con buenos números igualmente Pero a mí me gustó el partido Gobert A decir verdad Anthony Edwards con 16 puntos 8 rebotes, 7 asistencias Tiró mal Anthony Edwards Es cierto Tiró mal Tiró 6 de 24 de campo Es verdad No tuvo su partido más fino desde el tiro Pero créanme que jugó bien también La verdad es que jugó bien No estuvo acertado Sí, pero jugó bien Se llevó marcas Se llevó toda la presión Se la llevó él La verdad que se la llevó él Y liberó mucho a sus compañeros Liberó mucho a sus compañeros realmente Asistió muy bien también La verdad que en un partido que fue Medio entreverado En un partido de poca anotación y todo Terminó con 7 asistencias Anthony Edwards fue el mayor asistidor del equipo Estuvo muy bien desapartado Sin perder pelotas además Fue un buen partido de Anthony Edwards Más allá de que no le entró el tiro en demasía Y a Conley un poco lo mismo El partido de Conley fue muy bueno también Capaz que uno ve y dice Uy, tiró 3 de 10 de campo Jugó más o menos No, no Conley jugó bien también La verdad que también a la hora de armar juego A la hora de poner tranquilidad A la hora de Realmente brindar toda la experiencia Que él tiene Bueno, sí, la verdad que Conley La experiencia que tiene es espectacular Y la inteligencia sobre todo Que tiene es espectacular Y ayer no fue la excepción También Muy importante Conley Qué importante es Conley Para este equipo Qué importante es Conley Para este equipo El año pasado El equipo obviamente Hizo el traspaso de Gobert Y eso le cambió la cara Un poco al equipo Pero para mí el traspaso Que le termina cambiando al 100% La cara Ese traspaso de D'Angelo Por, en este caso, Conley O sea, ese traspaso Fue espectacular para este equipo Es el mejor traspaso Que podrían haber hecho Cómo cambió este equipo A partir de ese febrero Cómo cambió Qué espectacular Ese traspaso que hicieron Nadie se lo esperaba Pasó desapercibido Porque todas las luces Se lo llevó el traspaso De D'Angelo a Lakers Eso se llevó todas las luces Y es más Lakers hasta dio Una primera ronda por D'Angelo Miren qué curiosa la situación Que se lo llevó Casi gratis Entre comillas A Conley Se lo llevó junto con Alexander Walker Además que está jugando Muy bien también Y la realidad es que Le salió muy bien La jugada a este equipo Le salió fantásticamente Bien la jugada a este equipo Bueno, ahora Lakers Seguramente lo pierda D'Angelo Lo traspasa No sé, no lo quieren demasiado Qué curioso todo, ¿no? Qué interesante Cómo se dan muchas veces Esas cosas Y que pasa algo desapercibido Pero la verdad Que se rompe todo Y la verdad Que el trapazo de Conley Fue espectacular para este equipo Alexander Walker Sí que no tuvo Un muy buen partido En el día de ayer No entró nada bien Pero el que sí entró Muy bien fue Nas Reid Lo de Nas Reid de ayer Fue increíble también En minutos muy importantes Minutos finales del partido Estuvo espectacular Nas Reid De hecho el último cuarto Lo jugó bastante Y Carl Anthony Taos Miró el partido bastante Desde el banco también Al final Cobarto un poquito Porque claro Nas Reid estaba tan bien Que era difícil sacarlo Era re difícil sacar a Nas Reid Que metió puntos Tomó algunos rebotes Metió algún triple incluso La verdad que estuvo Fantásticamente bien También lo de Nas Reid Es espectacular Este equipo tiene Un equipo completísimo Tenés al sexto hombre del año Tenés al defensivo del año Tenés una estrella joven Espectacular como Antonio Edwards La verdad es que Es una barbaridad Lo de este equipo Es una barbaridad Lo decía Jokic Porque le preguntaban A Jokic justamente Si podía haber una rivalidad De a quien más Con este equipo de Minnesota Team Bowles Y decía Jokic Bueno basta con mirar su plantilla Tenés dos All Stars Creo que se refiere a Edwards Y a Carl Anthony Towns Probablemente Que pueden ser candidatos Al All Stars Dos jugadores defensivos del año Gobert 1 Y sospecho que hablará De McDaniels En el otro caso también Y habló un poquito De Conley también En este caso De lo importante Que es Conley Jugador favorito Uno de mis jugadores favoritos Decía Jokic El jugador más infravalorado De la NBA Sin duda Conley Decía Jokic También en conferencia de prensa Y si No le falta razón La verdad es que No le falta razón Fue un espectáculo Lo de Minnesota ayer Fue un espectáculo Fue emocionante Fue increíble Menos mal que ganó Minnesota Porque después de la remontada Que pegaron Tenían que ganar Tenían que ganar Y ganaron Ganaron bien Y la verdad que hicieron Un partido formidable Para el disfrute de todos ¿No? Para el disfrute de todos Empezando por Anthony Edwards Que bueno Se la agarró ahí un poquito Con un fan Que le estaban gritando Cosas Es evidente ¿No? Todo el partido Le están gritando Los fanáticos Cosas Y bueno Cuando Edwards estaba allí Que terminó Cuando Bueno terminó Metió algunos puntos por allí Para sacar un poco de ventaja Le dijo cosas Le dijo cosas A uno de los fanáticos Que estaba ahí Gritándole Y diciéndole algunas cositas La verdad que Muy contento Ahí sobre el final Y lo señala y todo Fue increíble La verdad que fue un partido Que fue alucinante El del día de ayer Fue espectacular realmente Y Edwards lo tomó Evidentemente De esa manera Por otra parte Gober le contentó también A algunos haters Porque había gente En este caso Charles Barkley También Draymond Green Hace unos días Había hablado Había gente que bueno Que dice cosas Desde afuera Desde afuera Claro es más sencillo hablar Y dice Gober no observo No observo a nada De esos muchachos Me alegra el entrenador No haya escuchado Sus consejos Porque Barkley En el entretiempo Dijo que Gober Debía ser enviado Al banco de suplente O sea No sé porque Hay una especie De mini odio a Gober Cuando Gober Te ha hecho una serie Increíble La serie de Gober Es espectacular Jugó mal un partido Gober De los 7 partidos Bien digo Jugó mal uno Gober Que fue el quinto El resto lo jugó Todos increíblemente bien Jugó una serie Espectacular Se perdió uno Pero bueno De una serie de 7 partidos Jugó muy bien 5 Y uno jugó mal Y por ese que jugó mal Lo mataron demasiado La verdad que ha hecho Una serie surrealista Gober también Y ha demostrado Porque es el defensivo Del año realmente Ha demostrado Porque es el defensivo Del año A decir verdad Y bueno Menos mal que no escucha Toda a esa gente Que dice cualquier cosa Por un poquito de rating En este caso Por otra parte Carl Anthony Edwards Dándole un poquito de amor A Carl Anthony Edwards Dice gracias a Kat Gracias a todos No tienen respuesta para Kat Decía Anthony Edwards justamente Pospartido Es el pivot más malo Del planeta Malo en el buen sentido Malo de dañar al rival En este caso Todos lo saben No es difícil de ver Dice Dándole amor a Carl Anthony Estamos también En este caso Anthony Edwards Después de el partido Hay mucha cohesión En ese equipo Se nota Se nota la química Que hay en Minnesota Timbers Que es espectacular realmente Hay una química increíble allí Todos se llevan bien Siempre una sonrisa Siempre todos van para adelante La verdad que se nota Nada que ver a años anteriores Nada que ver a temporadas anteriores Incluso la temporada pasada Que después de que se fue Di Angelo Se supo que Di Angelo se fue Porque no se llevaba bien Con alguno de sus compañeros Gobert para empezar No había ahí química Y la verdad que también Ese fue un punto sustancial En lo que fue la temporada de Minnesota Y la decisión de Minnesota De cambiar a por otro base En este caso Colby Que ya lo conocía además a Gobert Esta vez es diferente Esta vez ha cambiado todo Esta vez el equipo funciona Increíblemente bien Y todos confían El uno en el otro Y se nota Eso en cancha Se nota muchísimo Cuando vos ves un equipo Que funciona y que funciona bien Se nota un montón Realmente se nota una barbaridad Y Minnesota es exactamente Ese equipo Pero hay que hablar un poquito De Denver también Bueno Denver ya ha quedado eliminado Vamos a hablar Seguramente vamos a hacer Un video luego Hablando un poquito de Denver De lo que se viene ahora Para el equipo de Denver Nuggets Que bueno venía a ser campeón Y ahora quedé eliminado En semifinales de conferencia Denver ayer Hubo un partido Bastante complicado Para ellos Fue un partido en el que Como les digo Arrancaron relativamente bien Y de segundo cuarto Lo hicieron muy bien Y arrancaron muy bien El tercero Parecía que realmente Se lo llevaban el partido Y parecía que se lo llevaban bien Porque 20 puntos arriba Séptimo juego De locales Todo Parecía que el partido Estaba totalmente para ellos Jamal Murray estaba jugando Un partidazo El primer tiempo De Jamal Murray Es alucinantemente bueno Es increíble La verdad Terminó igualmente Jamal con 35 puntos Hizo un muy buen partido Pero el resto No acompañó a nadie La verdad El resto no acompañó a nadie Más que Jockey Obviamente Jockey también jugó Un partidazo realmente Pero el resto Muy pobre El resto Realmente Muy pero que muy pobre Fue un muy mal partido De Michael Porter Jr 3 de 12 de campo Que distinto es Cuando te defienden bien Obviamente Michael Porter No encontró No le encontró La vuelta en la serie En toda la serie Tuvo algunos momentos buenos Tuvo algún partido Particularmente bueno también Pero en general Cuando uno pasa raya Digamos No estuvo bien Michael Porter A lo largo de la serie En promedio La verdad Que no hizo una buena serie La de Aaron Gordon También fue medio floja Ha jugado algún partido Bueno si Pero en general También fue medio floja Caldwell Pope Tampoco le encontró Mucho la vuelta Aunque defendió bien Caldwell Pope Hay que decirlo todo En defensa Si que estuvo muy bien Es una garantía Caldwell Pope Será importante también Para Denver Renovar a Caldwell Pope Igualmente Porque es un buen jugador Por supuesto Pero en ataque No aparecieron La verdad Que en ataque No ayudaron Apenas 90 puntos Para este equipo de Denver Apenas 90 puntos 24% Es del triple No es que haya jugado Muchísimo mejor Minnesota tampoco Pero claro Esa defensa tan férrea De Minnesota Lo complicó a Denver Una barbaridad Lo complicó una barbaridad A los Nuggets Que tuvieron Como les digo En Jamal Murray Un buen partido En Jokic Un buen partido también 34 puntos para Jokic 19 rebotes 7 asistencias Fue un muy buen partido En líneas generales de Jokic Pasa que los compañeros No estuvieron a la altura Y eso se nota Y mucho Y el banco de suplentes Una vez más También importante Que tampoco estuvo a la altura Ni Justin Holliday Ni Christian Brown Ni Reggie Jackson La verdad Que los minutos que jugaron Fueron bien flojos En general Fueron bien flojos Y no lo encontró Dejó pasar su buen momento Dejó pasar ese momentito De sacar ventaja fuerte Y de realmente Cerrar el partido Dejó meter a Minnesota En juego Y eso no se lo puedes hacer Al equipo de los Timberwolves De ninguna manera Obviamente Muchas caras largas Después Fue una jornada Super decepcionante Para ellos Decía Michael Malone Igualmente Que bueno Que van a estar de vuelta Lo que dicen siempre No es un retraso momentáneo El fracaso no es fatal Estaremos de vuelta Dice Michael Malone Hablando un poquito De lo que De lo que fue el partido Y de lo que va a ser El futuro en este caso De los Denver Nuggets También le preguntaban A Michael Malone Sobre el hecho de estar 20 puntos arriba Y medio como que contestó mal Había una cierta frustración El entrenador estaba enojado Estaba enojado La verdad Michael Malone No estaba nada contento Pero bueno Cosas que pasan Algunos dos tenían que ganar Y en cualquier caso Hubiera sido una pena Son dos equipos Que se merecían los dos pasar La verdad Porque nos dieron una serie Fantástica Estuvieron fabulosos todos Pero ya queda cada vez Menos equipos O sea El oeste de este año Ha estado muy fuerte A decir verdad Y quedaban cuatro equipos Uno diría Sí Los cuatro merecían pasar Y sí Pero tienen que pasar dos Y los que se terminan Llevando la serie Son Minnesota y Dallas Y los dos Se lo merecieron pasar también Así que a partir de eso La felicitación es Tanto para Minnesota Como para Dallas Por el hecho de estar En las finales de conferencia Son los equipos Que mejor han jugado En el oeste En estos playoffs De momento Y la verdad es que lo están haciendo muy bien Seguramente nos darán Una gran serie Por otra parte Decir que quedan En este caso Estos cuatro equipos Por supuesto Tenemos por allí Al equipo de Minnesota Enfrentando A Dallas Maverick Como les decía anteriormente Y tenemos En el este también A Tatum contra Halliburton Boston Celtics Contra el equipo de Indiana Paisas Linda serie por allí también Dos series interesantes Que tenemos aquí por delante Dos series importantes realmente Y que además Van a demostrar La paridad total Que hay en la NBA A día de hoy ¿Por qué? Porque en los últimos seis años Tuvimos seis campeones diferentes Este año también Va a ser un campeón diferente Denver el año pasado El año anterior fue Warriors El año anterior fue Milwaukee El año anterior fue Lakers El año anterior fue Toronto Raptors Este año no va a ser ninguno de esos No va a ser ninguno de esos O va a ser en este caso Bueno Dallas el que está por aquí Boston Indiana O Minnesota Va a ser otro El campeón de este año Cosa que a mí me alegra Y me parece muy bien Yo soy muy crítico Muchas veces de Adam Silver Con algunas cosas que hace Con algunas cosas que no me gusta En este caso Creo que le ha dado a la NBA Una paridad Que es muy linda Y muy disfrutable Para todos Obviamente que ustedes Van a creer siempre Que sus equipos ganen Por supuesto Los que sean fanáticos de Lakers Quieren que gane siempre Lakers Los que son fanáticos de Knicks Quieren que gane siempre Knicks Los que son fanáticos de Warriors Quieren que gane siempre Warriors Los de Nuggets Estaban linchando por Nuggets Pero está buenísimo Tener seis años diferentes Seis campeones diferentes Es espectacular Es realmente increíble Es muy bonito Y esta situación Le dan a NBA Claramente otro vuelo también Le da esto a la NBA Un gustito especial Que otras ligas del mundo No tienen Y que son muy aburridas La NBA es muy divertida En parte por eso también Por más que después Capaz que la final No es el partido Que hace más rating de todos Capaz que más rating Haría yo que sé Un Warriors contra Boston O algo así Probablemente que sí Que esa final Lo hubiera hecho más No importa la verdad Para los que lo vemos Y los que realmente Nos gusta el basketball En serio Claramente tener campeones distintos Es un gustito extra Es un gustito especial Que hace mucha diferencia Y que hace a la NBA A mi parecer Al menos mucho más divertida Y en este caso sí Hay que darle la mano derecha A la NBA Porque realmente Lo están haciendo muy bien En este aspecto Así que bueno La felicitación a todos Los fanáticos de Minnesota Por supuesto Han hecho una temporada Brillante hasta ahora Y van por más Por supuesto que van por más Veremos qué pasa En la próxima serie Ya hablaremos seguramente De esto Largo y tendido Vamos a hablar de la serie Entre el equipo de Dallas Mavericks Y el equipo de Minnesota Timberwolves Y obviamente Los fanáticos de Boston Y Indiana Deben también estar ahí Comiéndose las uñas Para ver qué pasa Con la serie Que arranca ya mañana Ya mañana arrancan Las finales del este Y pasado mañana Arrancan las del oeste Así que a estar Muy pero que muy atentos Hoy no tenemos NBA Hoy un día de tranquilo Día de descanso Esta noche Así que bueno Disfruten la noche Para estar con sus seres queridos Y eso porque después También se arrancan Las finales Y ya hasta dentro De unos días Va a haber partidos Absolutamente todos los días Si les gustó el video Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad De un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos obviamente La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!